La verdad que en estos momentos es una carrera que está, digamos, en auge y bueno, con esto de este virus, digamos, que está azotando al mundo estamos siendo muy requeridos. Hay muchos tipos de consultas que nos están haciendo últimamente más que nada, ¿no es cierto?, con el tema de la prevención en los ámbitos laborales. Exacto. Estaba pensando en eso. ¿Cuál es el aporte que se puede dar desde este área? ¿Y en qué lugares? ¿Qué abarca específicamente? Mirá, yo te diría que para generalizarlo y que se entienda es como que somos un nexo entre lo que sería la parte, digamos, productiva, los comercios, las empresas y lo que sería la salud. Estamos como en el medio, ¿no? Estamos encargados como de brindarle, digamos, tanto a los profesionales de la salud como a, digamos, a los empleadores medidas para que ellos tomen y, bueno, en este caso puedan, digamos, evitar el contagio del virus en los trabajadores. Exacto. Y específicamente, ¿qué es lo que por ahí se recomienda en los diferentes ámbitos como consejos, como acciones a seguir en general? Bueno, mirá, más que nada lo que se está pidiendo es de lo que es nación y provincia en caso de haber, por ejemplo, una inspección, contar con el botiquín, ¿no es cierto?, de primer auxilio, si que el mismo tenga un termómetro para medir temperatura. Después, bueno, que los trabajadores estén a una distancia adecuada y también se recomienda que no haya más de dos trabajadores en el mismo lugar de trabajo, ¿no es cierto? Si es una oficina, por ejemplo, que no haya más de dos trabajadores. Después, bueno, el tema de la limpieza se recalca mucho, más que nada en la parte, ¿no es cierto?, de baños que pueden tener alcohol en gel con, digamos, el agua lavandina con su respectiva dilución, ¿no es cierto?, también con la dilución, obviamente, del alcohol con el agua, que también se puede hacer y es muy importante eso. Después, bueno, todo el tema de protección de las personas, ¿no?, lo que es la utilización de lo que se le llama ahora tapabocas, barbijo, digamos, el que está avalado, ¿no es cierto?, para trabajo de los profesionales de salud y el que estamos usando nosotros más que nada en un tapabocas, que se hace con tela y con ese tipo de cosas. Después, bueno, alcohol en gel, para lo que es, digamos, las manos, alcohol en gel y si no, bueno, algo que se recomienda mucho es el continuo lavado de manos con agua y jabón. Muchas veces se recomienda más que no se utilicen guantes y que la gente tome el hábito de lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente, ¿no? Ezequiel, sabemos, porque, bueno, tenemos industrias, empresas en San Carlos que hay medidas que se están implementando, que por ahí a la gente común le parece a lo mejor algo extraño, pero que en las empresas, hacía mucho tiempo, esto se viene realizando, ¿no?, no es una novedad para algunas empresas alimenticias, por ejemplo, que ya tienen toda su metodología para estas cuestiones en particular de la seguridad y la higiene constantemente. Sí, no, ni hablar. En las empresas alimenticias más que nada por el tema de la higiene y su vida alimentaria. Exacto. Que, bueno, lo que básicamente buscan es que no lleguen, digamos, los microorganismos a los alimentos y que después no terminen generando enfermedades en las personas. Así que ellos están mucho más habituados a aplicar este tipo de protocolos. Exacto, exacto. Y en eso me quiero detener porque, bueno, uno dice la palabra protocolo. ¿En realidad qué es el protocolo? Protocolo se le dice a un procedimiento de trabajo seguro. En este caso, bueno, surge de distintas recomendaciones que hizo, digamos, el Ministerio de Trabajo de la Nación, digamos, y ante lo que es la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Bueno, elaboró distintos protocolos, ¿no es cierto?, para que las empresas a nivel país los tomen. La provincia de Centafé tomó, digamos, todas esas medidas que se recomendaron y elaboró su propia resolución, que es la 41-20. Bien. En esta resolución, bueno, lo que, digamos, lo principal que destaca la resolución es la elaboración del protocolo de seguridad y higiene para prevención del coronavirus, que serían, digamos, recomendaciones para trabajar de forma segura y de alguna manera prevenir el riesgo del contagio del virus. Exacto. Lo que se lleva a cabo es una elaboración de los puestos de trabajo y, bueno, dependiendo de cada puesta de trabajo, se determinan las medidas de prevención que se puedan adoptar, digamos, para, bueno, poder, digamos, combatir el virus. Ezequiel, en las instituciones de salud, ¿qué es lo que, digamos, requiere más atención en relación a lo que es higiene y seguridad? Bueno, más que nada, en las instituciones de salud, yo creo que la limpieza es muy importante, ¿no es cierto?, tener un buen, digamos, protocolo, como se le dice ahora, de limpieza, ¿no es cierto?, de aseo de los distintos espacios. Tenemos, bueno, como siempre, el tema del agua lavandina, colocar, digamos, en lo que sería, supongo, un litro de agua, 15 mililitros de lavandina, utilizar eso para lo que es los vacíos de los pisos, por ejemplo. Después, bueno, el alcohol en gel, permanentemente, en distintos lugares donde haya circulación de personas, y también, bueno, el continuo uso de los baños para el lavado de manos con agua y jabón. Yo creo que se hace mucha hincapié al lavado de manos, al aseo de las manos. Bien, quiero preguntarte esto porque también es una inquietud, nosotros siempre tratamos de llevar a la audiencia estas preguntas que son populares, ¿no?, que la gente por ahí común, a lo mejor por no estar dentro de una especificidad de una profesión, a lo mejor no entiende, por eso te preguntaba lo de protocolo. También, en relación a esto de la lavandina, ¿no es cualquier lavandina la que se puede usar, por ejemplo, para lavar los alimentos, ¿no es así? Claro, o sea, digamos, el agua lavandina es la que uno compra, ¿no es cierto?, en el supermercado o en el negocio donde ven productos de limpieza, de esa agua lavandina se toman 15 mililitros, que sería una cuchara sopera, y se lo disuelve en un litro de agua. Con ese preparado uno puede, digamos, higienizar alimentos o todo lo que quiera. Bien. ¿Hay alguna referencia en los envases que nos indiquen, por ejemplo, en el caso de la lavandina común, ese apto para desinfectar agua, o sea, que sea específico para realizar alguna actividad, digamos, o alguna limpieza dentro del hogar? Mirá, por lo que yo tengo entendido o no, por lo general, cuando sale agua lavandina se habla de todas las marcas que hay, sea la marca que sea, son todas, digamos, similares, todas tienen cloro disuelto, ¿no? Exacto, la misma decisión. No, así que con ese tema no, sinceramente no, son todas más o menos iguales, digamos. Hay una cuestión acá también, tampoco tenemos que pasarnos e irnos al extremo, porque también se puede producir alguna intoxicación con este producto, ¿no? Hay que tener cuidado en lo que es la manipulación. Sí, sí, por eso recalcar mucho el tema de la baja cantidad de lavandina que se le va a agregar a la solución de agua, ¿no? Nunca pasarse de una cucharada sopera. Con eso ya es suficiente para combatir cualquier tipo de virus, digamos, que puede llegar a estar en un alimento. Bien, y vos que ves, bueno, toda esta situación de cerca, en relación a estas medidas de prevención, ¿cómo estábamos antes del COVID-19 y cómo estamos ahora en cuanto a la concientización, a la importancia que se le da a este tema? Y mirá, la verdad que avanzamos mucho en el tema de la concientización. Se le está dando mucho más importancia a la protección de las personas, digamos, con respecto a virus y también con respecto a bacterias. Ahora la gente está mucho más preocupada por llegar a la casa, higienizar sus alimentos o por la base de las manos, que es un hábito que por ahí no lo tomamos con frecuencia y es muy importante y nos va a ayudar también a prevenir no solo coronavirus, sino otro tipo de enfermedades contagiosas. La verdad que, por suerte, nos está haciendo tomar conciencia. Me pasa que en mi familia, digamos, también. Ahora yo por ahí cuento algunas cosas de cómo proceder para este tipo de cuestiones y están mucho más interesados que antes, por ahí que se me reían o me decían como que eran cosas poco importantes. Claro. ¿Y te parece un buen hábito para seguir sosteniendo, más allá de esta pandemia, como para seguir llevándolo adelante después que pase todo esto? Sí, sí, la verdad que sí. Ojalá que lo tomemos como un hábito, como bien decimos, y que lo podamos seguir aplicando en nuestra vida diaria, digamos. Bueno, además sabemos que este virus se va a quedar con nosotros en un largo tiempo, así que vamos a tener que estar recavidos y, bueno, darle batalla, como se dice, y poder hacer que el mismo minimice su poder de contagio, ¿no? Exacto. Ezequiel, para finalizar, ¿por qué elegiste esta carrera? ¿Qué te atrapó de esto? Sí, mirá, me gusta mucho lo que es la seguridad y higiene en el ámbito laboral, como también en el ámbito, digamos, alimenticio. Yo también estoy pronto a recibirme de licenciado en saneamiento ambiental, que es como la rama del medio ambiente, ¿no? Exacto. De las paredes de un lugar hacia afuera. En este caso, la higiene y seguridad es de las paredes hacia adentro. Entonces, la verdad que ambas carreras se complementan y me parecen muy importantes para mejorar la calidad de vida de las personas.